¡Suscríbete al canal! No he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién no me das la cara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién no me das la cara? Me fui sin rumbo fijo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién está ocupando? No! Los Piratas